Mi abrazo y mi cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias. Todos los días les diré exactamente lo mismo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar siempre atentos y atentas a esta convocatoria que hacemos de manera diaria para continuar con este aprendizaje, con invitados maravillosos, con experiencias maravillosas y con conocimiento que hacen de nuestra vida algo cada vez mejor. Hoy hablaremos de un tema que es un tema bastante llamativo para la inmensa mayoría de las personas. Cuando vamos comprendiendo que esta no es la única vida que hemos tenido, sino que hemos tenido muchas vidas más, aparece la pregunta, ¿y quién he sido en vidas pasadas? ¿Qué ha pasado? ¿Puedo conocer de eso? Para hablar de este tema, una mujer maravillosa, una extraordinaria acompañante en procesos de despertar espiritual, una persona que admiro, aprecio y que es de nuestra casa porque siempre ha estado con nosotros compartiendo lo mejor de su conocimiento con muchas experiencias y vivencias importantes. Le doy la bienvenida a nuestra muy querida Amy Terré. Amy, un gran abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, celebramos que podamos tener esta oportunidad de estar juntos ante esta comunidad que la recibe, como siempre, con gran cariño. Al contrario, mi querido Cris, y muchísimas gracias a tu hermosa audiencia. Yo también ya me siento de casa, ya me siento parte de ustedes. Gracias porque estoy muy contenta de que me hayan invitado nuevamente a hablar de algo, como tú dices, muy interesante esta vez, bastante, bastante controversial e interesante. Gracias, gracias. Yo diría, Amy, que en la medida que vamos nosotros avanzando, vamos entendiendo indudablemente que la vida es una continuación de experiencias, de encarnaciones, donde el alma va viviendo todas las experiencias que tiene que vivir para su proceso de despertar. La inmensa mayoría de las personas, Amy, se pregunta, ¿y si yo quisiera saber quién he sido en vidas pasadas? Si yo quisiera saber algo que es muy importante a veces entenderlo, que no siempre he sido lo que he sido hoy. Y hoy somos personas que hacemos el bien, pero siempre lo hemos hecho. En vidas pasadas hemos sido lo que hemos sido hoy. Podemos conocer quiénes hemos sido en experiencias anteriores almicadas, mi querida Amy. Claro que sí, mi Cris. Fíjate que es muy interesante, como tú dices, a medida que uno va despertando, avanzando, se te empieza a hacer la vida muy corta, muy chiquita, como que te empiezas a preguntar, y esto yo lo hacía desde pequeña, y mucha gente me lo ha hecho saber que también desde que son niños, dicen, pero ¿nada más tenemos una oportunidad? O sea, ¿nada más es esta existencia y cuando te mueres, pum, ya, se acabó? O sea, ¿no tienes más oportunidades? Y ese, vaya, esa forma de razonamiento inteligente es porque tu misma alma te está diciendo, pues claro que no. Todos tenemos muchísimas oportunidades, incontables oportunidades de aprender, y en el aprendizaje pues nos equivocamos, ¿no? Muchas veces a propósito, muchas veces sin quererlo, pero muchas veces haces daño o te hacen daño, y pues no te puedes ir así como así. Es como una tarjeta de crédito. A ti te van a dar el crédito, y tú sabrás, si ese crédito te lo gastas todo en la primer tienda que entras, o te vuelves responsable y dices, bueno, compro lo que necesito, lo que me gustó, mi gustito, y cuando llegue la fecha de pago, lo pago. Pero hay gente que va a decir, ah, pues no tengo dinero, pagaré después. Así es la vida. La vida es un montón de experiencias y de lecciones, pero tenemos el libre albedrío, y el libre albedrío nos permite tomar acción sobre qué haces con este tiempo de vida. Pero no tenemos nada más la vida de ahorita. No nada más tienes el cuerpo de ahorita, ni los conocimientos de ahorita, porque realmente la vida, por muy larga que nos parezca, es un suspiro en la eternidad. Es muy pequeña. Entonces, el entender que tenemos vidas hacia adelante, el entender que la muerte no es un punto final de esta obra, sino es un punto y coma de lo que sigue, porque eso, indudablemente, invariablemente, te va a llevar a entender que tienes vidas hacia atrás. Si hay hacia adelante, quiere decir que hay hacia atrás, como tú bien mencionas, y hay mucha curiosidad de saber quién fui, qué hice. Pero esta curiosidad, que, como dicen, ¿no? La curiosidad mató al gato. Bueno, aquí no aplica. Aquí la curiosidad te hace abrir tu mente y depende de cómo la abras lo que vas a encontrar detrás. Pero el entender que tenemos vidas anteriores debe de ser para propósitos muy altos, ¿sí? Para propósitos sanos, para propósitos hermosos. Para empezar, para darte cuenta que eres un ganador y que eres una ganadora, que eres un guerrero y que eres una guerrera. Y que si estás aquí, encarnada y encarnado, sea tu situación amorosa, sea tu situación económica, la que sea, tienes un cuerpo. Eso ya es un ganar. No saben de verdad, corazones, cuántas almas están ahí pidiendo por una oportunidad y nosotros, que tenemos la oportunidad, no nos damos cuenta ni sacamos el mayor provecho. Si tú has llegado aquí, es porque tienes cientos, miles de vidas que has batallado, que has sufrido, que te has enfermado, que has muerto, que has sido víctima, que has sido victimario, verdugo, todo. Pero todo eso que has aprendido te ha formado, te ha forjado la personalidad y la sapiencia, el conocimiento que tienes el día de hoy. Por eso siempre, sea quien sea, no podemos ver a nadie menos y a nadie más. Simplemente es el equivalente, el resultado de las vidas y de las experiencias, de esas lecciones que ha pasado. Y de verdad que es una bendición tener vida. Y cuando trascendamos, es decir, cuando se muere el cuerpo físico, todos los demás cuerpos, es decir, nosotros, nos vamos al más allá porque la vida continúa. Hay vidas hacia atrás y hay vidas hacia adelante. De eso tratan los registros akashicos. Amy, todo lo que nosotros hemos vivido a lo largo de todas las experiencias que por las cuales hemos pasado, las conocemos, nuestra alma las conoce, hay un recuerdo. Si nosotros hacemos el ejercicio de qué he hecho esta semana, pues uno empieza a recordar qué desayuné, qué comí, a dónde fui, un recuerdo que está ahí en la mente. Pero cuando hablamos de vidas pasadas, esos recuerdos también nosotros los tenemos. Así es. Fíjate que todo lo que hacemos, todo lo que decimos se queda registrado en algo que se llama el Akash o la Akasha o los registros akashicos o el libro de tu alma, como yo le digo, o la biblioteca personal, ¿sí? Es decir, todo se queda grabado. Todo está, es como si estuviéramos 24-7 con cámaras, como en un show en vivo. Con un disco duro sin límite de grabación, grabando todo. Sí, todo, 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 todo. Lo que piensas, lo que sientes. O sea, no nada más lo que se ve. O sea, no nada más lo que haces frente a cámara. No, todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás pensando, todo se registra. Todo, todo, todo. Y esto no es en un fin de paparazzi. Esto es en un fin de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando la memoria humana falla, ¿no? Si yo te pregunto, hace un mes, en el primer miércoles del mes anterior, ¿qué desayunaste? No. No. O sea, si aquí hay alguien que se acuerda, mis respetos. No. ¿Por qué? Porque la mente humana es limitada, muy limitada. Y aparte, es afectada, ¿no? Por lo que consumes, por lo que tomas, por un medicamento, por el tiempo, etcétera. La genética y demás. Pero por eso hay una memoria del alma, ¿sí? Que se llama registros akashicos. Es decir, todo se está grabando, todo se está guardando para tu más alto bien. Para que cuando tú trasciendas, te digan, fíjate que lo hiciste increíblemente bien, pero te faltó esto y esto. ¿Sí? O lo hiciste increíblemente bien, hiciste lo que tenías que hacer, pero además hiciste cosas extras que no tenías que hacer y eso te va a ayudar bastante en la siguiente. También hay quien te dice, oye, todo lo que tenías que aprender, pues, deliberadamente lo volviste a rechazar. Entonces, la siguiente vez vas a tener que volverlo a hacer. ¿Sí? Es como un niño que va a la escuela y que reprueba el examen. No pasa nada. Te lo van a volver a poner una y otra y otra hasta que lo pases. ¿Por qué? Porque es para tu beneficio pasar esas lecciones de vida. Pero las vidas pasadas, los registros akáshicos, son ese compendio energético que se queda grabado en tus otros cuerpos y en el éter. El éter es el quinto elemento o esa sustancia pránica que impregna y que da forma a todo el universo. Pero los registros akáshicos, es decir, ¿quiénes somos sujetos de que esas cámaras inteligentes nos están registrando todo el tiempo? Los espíritus en evolución. Las almas que estamos, digamos, encarnando en cuerpos somos quienes estamos en evolución. Hay cosas que no necesitan evolucionar y entonces los registros akáshicos se limitan. Les pongo un ejemplo. Tú puedes entrar a un edificio y decir, ¡ay, qué raro! Esta casa se siente extraña. Puedes abrir los registros akáshicos de un espacio, de un lugar, de una casa, por ejemplo, o de una bodega y te pueden empezar a llegar imágenes o cosas de lo que ha sucedido, si es que ha sucedido algo, en esa estructura o en ese terreno. Pero esos registros akáshicos tienen, digamos, una vigencia de tiempo. Pero una persona que está vida tras vida tras vida tras vida te llega información de esa persona totalmente así. Vida tras vida tras vida tras vida. Yo aquí les voy a contar algo simpático. Cuando yo empecé muy chiquita a jugar a ver el aura con unos primos y con una tía, no nada más empecé a ver el aura. El aura es esta energía que se ve alrededor de las personas, pero que también se ve alrededor de los animales, de las plantas y de los objetos, porque todo es energía en movimiento. Entonces yo empecé a jugar a ver el aura porque yo le decía a mi tía es que yo veo colores y formas alrededor de las personas y me decía ¡ay sí! A ver, vamos entonces a ponernos todos en fila de uno en uno va pasando y Amy empieza a decir lo que ve. Bueno, así empezamos a jugar. La cosa fue que no nada más empecé a ver el aura, es decir, no nada más empecé a ver los colores o ese filito de energía blanco, precioso, dorado que todos tenemos, que es energía vital. De pronto la gente se me empezó a desaparecer, así, enfrente de mí. Es decir, si yo estaba viendo por ejemplo a un primo que es muy alto, muy flaco y completamente rubio, de pronto se empezó a desaparecer con los ojos abiertos enfrente de mí y empezó a aparecer en su lugar un chico menor de edad completamente de raza afroamericana con lentes, siendo que mi primo no usa lentes, con cabello chinito y con una ropa de época muy diferente a la que él traía, hasta un moñito, tirantes, ropa de pana, como un intelectual de piel morena, ¿sí? Y entonces yo empecé a ver eso y dije, ¿qué pasa? Y mi tía que estaba ahí me dijo, esa cara que hiciste, ¿qué pasa? ¿qué estás viendo? Y a mí me daba como que pena decir, es que ya no estoy viendo a mi primo que es flaco, guandajo, que viene vestido terrible, ahora estoy viendo un chico muy moreno, muy elegante, de menor edad y con lentes, pero aquí, en vivo. Y ella entonces se sorprendió y me dijo, entonces lo que estás viendo es una vida pasada de tu primo. Y yo, pues sí, descríbelo. Y entonces empecé a decir, moño así, tirantes así, camisa tal, 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 tal. O sea, nada más describía lo que estaba viendo. Eso obviamente hizo que el ejercicio de ver el aura se volviera a una fiesta y entonces todo mundo quería hacer fila para que la niña les dijera lo que estaba viendo, ¿no? Y entonces todo mundo empezó a desaparecer, o sea, de verdad era padrísimo, se ponían las personas, primero les veía el aura y después me las borraban, o sea, esa persona se borra y te aparece otra persona, pero que sabes que es el mismo espíritu, es la misma alma, pero con un cuerpo diferente. Estoy hablando de que yo tenía ¿cuántos años cuando empecé a hacer esto? No sé, yo creo que a lo mejor estaba en tercero de primaria, nueve años, diez, por ahí. Entonces era muy divertido porque todos empezaron a divertirse, yo quiero, yo quiero ahora. Al día de hoy, si yo voy a un restaurante, tengo una reunión en casa, voy de vacaciones, lo que sea, puedo estar ahí en el bar, puedo estar en el restaurante, puedo estar en la playa, puedo estar en lo que sea y de repente empiezo a voltear a ver a alguien y si empiezo a concentrarme, se me desaparecen y aparece alguien. Pero, ¿estás de acuerdo que mucha gente es un poquito reacia al concepto de que hay vidas anteriores? A todos nos gusta saber que la muerte no es el final, ¿cierto? Pero cuando les planteas, claro, la vida continúa, pero cuando les planteas, ¿pero sabes por qué continúa? Porque hay un antes y es donde ya empieza a haber un poquito de resistencia, ¿cierto? Cuando les dices, hay más allá porque hay más para acá, hay antes, hay antes, entonces, ahí es donde la gente empieza con los conceptos religiosos y les digo, es que tú no tienes que abandonar tu fe, tú no tienes por qué salirte de tu religión sea la que sea, abre tu mente, abre tu corazón, Dios es tan dadivoso y tan grande que tú crees que nada más te dio una sola oportunidad para experimentar, ¿una? No, con solo esta vida ¿crees que te van a juzgar para ver si te vas al cielo o al infierno? No, es muy poco el tiempo, uno diría, Amy, 70, 80 años, que es el promedio más o menos mundial, para poder aprender lo que tenemos que aprender y para poder evolucionar a lo que estamos llamados es muy corto tiempo, es más, yo creo que toda la comunidad le ha pasado que están en ese proceso como yo también lo estoy, seguramente Amy también, y uno dice, me hace falta tanto todavía por llegar a alcanzar que en esta vida por más esfuerzo que haga no voy a alcanzar a hacerlo. Así es, y dices, qué cortita es esta vida para todo lo que tengo que hacer y eso que solo estamos contando lo que en nuestra mente humana ahorita dices, yo quiero hacer esto, quiero lograr lo otro, y qué, ah, bueno, pero no estamos acordándonos de todo lo que se supone que tenemos que hacer. Amy, yo le hago unas preguntas, una pregunta que está aquí de personas del canal, que son preguntas que tienen un sentido importante y su explicación pues es muy valiosa para toda la comunidad que está conectada y es, ¿por qué nosotros no recordamos las vidas pasadas? O sea, ¿qué pasaría? Se lo coloco en un contexto mayor, ¿qué pasaría si nosotros, porque es que no hemos tenido ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ¿qué pasaría si nosotros todos los días viviéramos recordando las vidas pasadas? ¿qué pasaría con nosotros? ¿qué pasaría que no vivirías esta? Total. Sí, porque generalmente lo que, hay personas que recuerdan por algún tiempo de vida, sí, sobre todo los primeros años de vida, todavía no estás completamente desconectado de tu vida anterior y lo último que se recuerda es lo último que viviste. ¿Qué es lo último que vive una persona viva? la muerte. La muerte, es lo último, es el último recuerdo. Claro, entonces, ¿te imaginas estar recordando miles y miles y miles de muertes todo el día? ¡Qué terrible! ¡Qué horrible! Es que todos acabaríamos medicados o con drogas o algo, ¿sí? No nos permitiríamos vivir esta experiencia. Por eso, como todo en el universo es perfecto y son engranes y todo tiene un porqué. Entonces, por eso, cuando tu alma encarna un nuevo cuerpo, se desconecta poco a poco el registro akáshico. Es decir, tu mente nueva se va desconectando para que no recuerdes y no llegues traumada ni traumado ni alterada ni alterado a esta vida y puedas abrazar la nueva experiencia. Pero todos los bebés, todos los chiquititos se acuerdan perfectamente. Allá iba, Amy. Quería hacerle ese aporte porque lo que usted nos está diciendo es maravilloso. Quería hacerle ese aporte porque creo que es muy importante que todos lo conozcamos. hay una etapa entre los tres años más o menos, siete, ocho años, usted me corrige si estoy mal, pero más o menos es esa etapa, Amy, en que en algunos casos que lo celebramos hoy porque han sido la puerta para la investigación, para el estudio, a mí la palabra investigación me encanta, me gusta porque el sustento luego de empezar a ver que hay evidencia y empezamos a seguir la evidencia y nos damos cuenta que hay algo mucho más grande de lo que yo intuía y pasa en esa edad, entre los tres y los siete, ocho años. Voy a colocar en contexto lo que quiero decir. El doctor Ian Stevenson que fue un psiquiatra de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos empezó a ser solicitado o buscado por padres de familia que sus hijos en esas edades empezaban a tener pesadillas, llamaban ellos y esas pesadillas eran tan reales, tan reales que los niños despertaban gritando y en una conmoción muy fuerte y cuando fueron a buscar al doctor Ian Stevenson él se dio cuenta que los niños no solamente estaban narrando algo que estaban viendo o viviendo sino que daban datos concretos. Es decir, yo era piloto en un avión y el avión era un Fokker no sé cuándo con doble turbina es el año 1950. O sea, datos que son que el doctor Stevenson dijo qué es esto y empieza a investigar y empieza a corroborar de que todos los datos que los niños le estaban diciendo eran datos reales y no era entonces una pesadilla en un sueño, era que estaban recordando vidas pasadas y ahí se crea un instituto dentro de la misma Universidad de Virginia que todavía existe donde hay miles de casos documentados donde muestran que indudablemente de las vidas pasadas es una realidad. Así es. Es que no te puedes decir cómo se lo inventó este niño de dos años. No. ¿De dónde lo saca? ¿No? O sea, un adulto pues ponlo a prueba, ¿no? No le creas, está bien, pero a un niño entonces es ahí donde dices bueno y hay, por ejemplo, de las cosas que yo siempre digo es todos sabemos porque tenemos esa intuición y aunque nos desconectan de la memoria para permitirnos vivir, ¿sí? Lo cual es bueno, es bueno que no recuerdes de forma palpable ni inmediata tus vidas pasadas, pero es bueno también entender que esto existe, que has batallado y has pasado, has sobrevivido cosas impensables y que por lo tanto tu presente, lo que tú tienes ahora, es lo mejor para desarrollarte en lo que tienes que desarrollarte en esta vida. Entonces, es cosa de entender, es cosa de entendimiento, por eso se necesita abrir la mente y decir, claro, tiene una razón de por qué no me acuerdo, qué bueno que no me acuerdo, pero quiero acordarme, ¿no? Ahí ya empieza la curiosidad, quiero acordarme quién fui y ahí ya entra la ética de quien te abre los registros, ¿no? de decir, bueno, yo te puedo decir lo que te estoy viendo, te estoy viendo sin brazo y sin cabeza, pero ¿por qué te voy a decir eso? Es decir, ¿te va a aportar algo a tu vida o te va a traumar? Entonces, hay que tener delicadeza al abrir los registros, es un proceso, es un estudio, como tú dices, esto es una ciencia, ¿sí? Las vidas pasadas existen, pero no podemos nada más darnos un clavado a ver qué pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa a mí me ha tocado es ver cosas que dices, pero si a mí me asusta y yo no lo viví, ¿cómo se lo voy a decir al de enfrente? Quería preguntarle eso, Amy, de todas, usted es maestra y acompañante en este tema de registros acásicos, enseña sus programas, le hace acompañamiento a muchas personas que van buscando su ayuda y hacen la lectura de sus registros acásicos, ¿qué le ha sorprendido a lo largo de todo este tiempo? Tanto a usted que es la que hace el registro como a la misma persona que es la que está recibiendo esa información y le hago un énfasis a un mayor para hacerme entender un poco en lo que estoy diciendo. Todos nosotros nos hemos creído y nos creemos que siempre hemos hecho las cosas bien. Yo hoy en esta humanidad jamás mataría a una persona, jamás robaría a una persona, jamás violaría a una persona, pero ¿qué sucede cuando vamos a mirar atrás en los registros acásicos? ¿Qué sorpresas aparecen? Digo sorpresas, es que nos toca a nosotros mismos aceptar que indudablemente en vidas pasadas no fuimos lo mismo. Así es. Muy buena pregunta, mi Cris. Fíjate que generalmente lo que yo he visto es, o sea, lo que me muestran son las vidas más inmediatas, pero claro que a veces veo una, dos, tres, o en desorden, ¿no? O si la misma persona es recurrente, viene a mí varias veces, empiezan a mostrarme vidas completamente diferentes, ¿por qué? Porque tenemos miles de vidas, ¿no? Miles. Pero claro que te sorprende porque lo que te van mostrando es para explicarte algo de Deloy. Te voy a poner un ejemplo, obviamente, por respeto a mis clientes sin decir nada, que los comprometa, pero por ejemplo era un chico que desde muy pequeño caminaba de puntitas, es decir, lo llevaron a médicos, creían que tenía un problema ortopédico porque no apoyaba bien el pie, pero no, no tenía físicamente ningún problema, ¿sí? pero este chico de ahora ya 10, 11 años seguía caminando de puntitas. Cuando se acordaba decía, ah, tengo que caminar bien y entonces caminaba bien, pero de pronto se le olvidaba y empezaba a caminar de puntitas. Pues obviamente lo llevan a todo lo habido por haber y no le encuentran nada. Cuando la mamá de este chico me encuentra y le hago los registros acá, chicos, me doy cuenta increíblemente de que este chico camina de puntitas porque en su vida anterior él fue un hijo fuera del matrimonio en una aldea muy pequeña en China en donde solo se permitía tener un hijo, ¿sí? Al segundo lo liquidaban, lo mataban y si era de una persona no casada te mataban porque eso no podía ser. aparte vivían en una zona muy pobre con mucha agua con campos de arroz y donde se cultiva el arroz. El caso es de que para no hacerles el cuento largo las dos familias tanto del papá como de la mamá en la vida pasada de este chico deciden apoyarse con todo y lo que corresponde que es arriesgar la vida de todos para salvar a este bebé y entonces nace este bebé pero cada vez que venía alguien del ejército del gobierno chino a cobrar por lo que se ganaba en esos plantillos de arroz así como la cuota me imagino o el derecho de piso no sé tenían que esconder al niño y entonces le decían camina de puntitas para que no oigan tus pisadas en esta entonces vida nueva él viene con esa instrucción con ese trauma de mi vida depende de que no me escuchen el chico no nada más camina en esta vida de puntitas es un chico que dejó de hablar prácticamente no habla y mucha gente bueno pues tiene problemas a lo mejor un nivel de autismo nada de eso le han hecho estudios nada no tiene nada que es lo que tiene el recuerdo de su vida inmediata anterior en donde su vida y la vida de su mamá de su papá de su abuela de su abuelo de todo de dos familias dependía de que no le escucharan sus pisadas esto a mí es de lo último hace unos cuatro meses que recibí seis meses que dije wow es impresionante como los registros akashicos te ayudan a entender una condición un trauma algo en tu vida ahorita que te buscan y te buscan y no encuentran bueno entonces hay que buscar atrás porque porque eso sí que se pasa y cuando lo entiendes entonces trabajas en el trauma es lo que hace un psicólogo un psicólogo te ayuda a superar algo de esta vida pero cuando un psicólogo no te puede ya ayudar porque no corresponde tu trauma o tu afección a nada que te haya sucedido aquí ya es donde entramos nosotros para sacar ahí a ver qué pasa y entonces ya lo derivas con un psicólogo o con decretos o con alguien un terapeuta para que trabaje ese trauma de una vida pasada Amy tan pronto se conoce la información tan pronto nosotros estamos haciendo una lectura y van apareciendo esa información hay cambios que se van dando al mismo instante en que nosotros vamos escuchando esto porque lo digo porque a mí me han hecho lectura en varias ocasiones y cuando escucho algo digo claro esto tiene sentido porque sin yo haber dicho nada de lo que he experimentado en la vida cuando escucho esa información yo digo ahora entiendo porque hay cosas que en la vida me cuestan o hay cosas que en la vida indudablemente lo han tallado a uno de alguna manera y ahora lo voy comprendiendo o sea en esa lectura empieza a aparecer información que nos ayuda a empezar a sanar de una vez exactamente es que de hecho para eso deberíamos de abrir los registros claro para que cuando te van diciendo las cosas tú como paciente como consultante empiezas a decir ah sí con razón esto ah con razón lo otro ah sí sí es para eso para que se deben de hacer para sanar pero la verdad es que también muchísima gente dice ay yo no sé no quiero sanar nada yo estoy como estoy pero yo quiero saber quién fue quién fui ¿no? qué hice entonces es ahí donde siempre hay que entrar pero con cuidado para decir bueno muéstrenme algo ligerito muéstrenme algo que le dé a esta persona como un sentido o que le dé no un trauma ¿no? un entendimiento sí jamás se deben de abrir los registros nada más para traumar al otro porque mucha gente va a llegar bien a la consulta y si tú no tienes ética o no haces bien las cosas se va de tu consulta en vez de con paz y con entendimiento se va traumado entonces hay que tener cuidado con eso pero es muy interesante Cris muy 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 interesante cuando hacemos los registros esta pregunta lo hago con una intención y la intención es la siguiente ayudar a que esta comunidad que es una comunidad maravillosa logremos comprender porque eso el día que nosotros logramos comprender logramos aceptar y cuando logramos aceptar la vida cambia y es lograr comprender que todos hemos vivido experiencias dicho de otra manera lo que yo veo en la calle que yo critico señalo cuestiono cuando prendo un televisor y empiezan a salir las noticias y veo cosas que a mí me alteran entonces levanto mi dedo para señalar asesino en registros acásicos nos muestran que todos hemos pasado por las mismas experiencias dicho de otra forma eso que tanto he criticado en mi vida yo también lo he hecho muy probablemente sí muy probablemente sí no quiere decir que al 100% todo lo que uno repudia uno lo hizo porque en esta vida lo que yo he visto bueno en esta y en las otras lo que yo veo en el organigrama del universo de la vida es que todos tenemos las mismas lecciones pero si se permite aprender en carne propia o aprender del vecino es decir tú puedes aprender de lo que está haciendo el otro y si aprendes la lección ya no la tienes que hacer tú es decir si tú ves que la otra persona está violando y a ti eso te conmociona y dices no es que yo creo que esto no está bien no quiere decir que tú te vas a volver un violador claro no no tú ya aprendiste esa lección y ya esa era mi referencia Amy era precisamente eso o sea nosotros venimos si miramos las épocas atrás venimos de épocas de guerra muy conquista y si somos seres que hemos venido repitiendo vidas pues muy probablemente hemos estado en esas claro o haciéndolo o sufriéndolo pero venimos de época claro entonces claro al llegar al punto de hoy donde vamos conscientemente en esta existencia y miramos hacia atrás en vidas pasadas pues hemos pasado por muchas experiencias lo digo con una sola intención esto nos enseña a nosotros Amy a no juzgar al otro por supuesto a no juzgarlo porque está viviendo la experiencia que le corresponde en su proceso evolutivo así es está está cursando la materia en la escuela que tiene que cursar correcto correcto y eso nos hace elevarnos si en conciencia porque también si tú te enganchas criticando al que está aprendiendo bajas y entonces en la siguiente te van a poner a que seas maestra de ese de ese que estabas criticando entonces por eso la crítica la crítica es la crítica y la envidia las debemos de manejar yo sé que es inherente al humano pero les debemos de bajar dos rayitas o tres o cinco es decir las tienes que bajar 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 hasta el punto en donde no salga de ti una energía negativa para que no te enganche a esa persona o a eso que estás viendo es muy importante para que para de por sí todos tenemos un plan de estudio muy largo interminable lo que debemos de hacer en esta vida es ir resolviendo lo que la vida nos va poniendo pero no tener que agregar más carga más deuda para que sí entonces el no criticar el no juzgar el tratar de partir de un entendimiento eso nos ayuda muchísimo como tú bien dices Cris correcto Amy aquí hay una pregunta que se la traslado una pregunta de Norma Martín dice ¿cuánto tiempo pasa para volver a reencarnar? ¿hay algún tiempo establecido algún tiempo conocido? sí generalmente y te lo digo desde mi experiencia generalmente pasan no menos de 40 años no menos de 40 años humanos 40 años humanos sí hablando humanamente sí no menos de 40 años claro no es una ley sí pero hay tiempos y hay listas de espera es que de verdad tener un cuerpo para poder vivir aquí es es un logro porque hay muchísimas almas que quieren cuerpos y cada vez hay menos cuerpos entonces aunque creemos que la humanidad va creciendo en el mundo pero cada vez hay menos cuerpos para la elección que te corresponde a ti es decir si a ti te corresponde en la siguiente vida nacer como un hombre muy rico muy millonario desde que naces pues aunque haya un millón de cuerpos de niños que van a nacer en extrema pobreza no te corresponde nacer en ese cuerpo porque no no vas a lograr tu propósito entonces te tienes que esperar a que haya un cuerpo disponible con esas características ¿me explico? entonces nacer es un reto tener un cuerpo sea el que sea es una dicha entonces generalmente por lo que los mismos espíritus del otro lado me han explicado son 40 años humanos pero hay sus excepciones ¿sí? hay casos en los que tú tienes un hijo y reencarna inmediatamente tu bisabuela que a lo mejor no pasaron 40 años a lo mejor pasaron un poquito más pero que nazcan así por ejemplo que muere el padre y la mujer estaba embarazada y que cuando nazca sea el esposo o sea sea el papá no no me ha tocado ningún caso no digo que no se pueda pero no me ha tocado generalmente pasan 40 años porque se respetan ese ciclo de generaciones por el aprendizaje que se lleva todo tiene un porqué oye Amy cuando la escucho me gusta lo que dice no hay una regla porque es que cada uno tiene una experiencia y una vivencia o sea podríamos decir que cada uno de nosotros somos un caso especial claro cada uno de nosotros tiene una experiencia que vivir y la pedagogía del universo está específicamente dirigida a cada uno no es una regla general todos van a vivir lo mismo o van a experimentar lo mismo sino según su propia necesidad así es como yo les digo todos somos muñequitas y muñequitos hechos a mano todos tenemos como todo el cuidado del universo todos tenemos un plan diferente todos tenemos todo es distinto en cada uno pero sí claro que hay leyes en el universo si no sería un caos hay leyes hay estructura hay una estructura así es pero es maravilloso esto de los registros akashicos es muy muy interesante es como te comento es por curiosidad pero después te enteras de que por esa misma curiosidad puedes a lo mejor entender una condición propia tuya o una creencia o un hábito ¿no? por ejemplo este chico que caminaba de puntitas eso es un hábito entonces hay cosas que dices bueno yo no sé en esta vida según yo no sé ningún orientador me ha hecho daño en mi vida pero no me caen bien bueno pero ¿por qué no? vamos viendo ah pues resulta que en la vida pasada te tomaron prisionero en una guerra y estuviste en oriente y ah le tienes tirria al oriente pero en esta vida no te han hecho nada entonces hay muchas cosas que se resuelven en los registros akashicos pero es interminable porque somos realmente seres muy complejos muy complejos es muy bueno ahí podríamos decir como lo hemos dicho a lo largo de de la historia reciente nuestra no cada uno es un mundo tengo un amigo hay una persona que aprecio mucho él vive aquí en mi misma ciudad pero él se siente muy en paz muy tranquilo y en casa cuando está en una ciudad específica de los Estados Unidos él dice es que yo cuando estoy allá en Nueva York y camino por sus calles es que yo soy de aquí eso me dice es que yo soy de aquí tengo que ir allá donde nací que es la tierra donde vivimos nosotros pero yo siento que soy de acá eso también sucede mucho cuando empezamos como a experimentar o extrañar algo o a sentirnos de una mejor manera o cuando conocemos una persona que también puede darse de Amy conocemos una persona y decimos venga aquí hay algo que yo no entiendo o sea hay algo extraño hay una conexión que yo no entiendo y seguramente no tendrá alguna explicación cercana desde el punto de vista lógico nuestro o humano pero desde el punto de vista espiritual y con los registros pues si se puede llegar a entender es probable entendamos nosotros el porqué de todos esos interrogantes totalmente Chris y eso que dices me lleva a decirles a todos que todos aunque con la edad se nos va máximo siete ocho años de edad hay gente que desde antes se desconecta de esos recuerdos de la biblioteca de tu alma del libro de tu alma pero hay momentos en tu vida como tú dices que de repente llegas a una ciudad incluso que comes un platillo que jamás has probado y que dices ay que rico pero esto lo cocinaba mi abuela no y te dicen como tu abuela no cocinaba comida thai no hacía esta sopa mi abuela no no estoy segura de que mi abuela hacía esta misma platillo entonces ahí es donde de repente nos damos cuenta de que aunque nos desconectan como seguimos siendo la misma alma si la misma entidad la misma persona entonces empiezan de repente a llegarte esos chispazos o esos rayos esos flash informativos como lo que comentas de tu amigo de decir no es que yo estoy segura de esto estoy seguro de esto y esas conexiones que se dan con las personas que tú dices bueno millones y millones y millones de personas pero lo tenía que encontrar a él o a ella ¿por qué siento esto? ¿por qué? porque las almas se encuentran cuando tienen una historia importante y no nada más quizá de una vida ¿sí? porque hay almas que se acompañan vida tras vida entonces de una u otra forma se encuentran vida tras vida y eso es para ayudarse o para volverse a encontrar o algo es como cuando no sé este conoces a alguien que te cae muy bien y dices oye vámonos dando el whatsapp para estar en contacto sí claro que sí aunque sean de dos ciudades diferentes pero si se sigue esa amistad tarde o temprano eso hace un vínculo kármico un lazo y esos lazos duran más allá de la muerte más allá de esta vida entonces todo eso que comentas es completamente cierto y les invito a toda la audiencia maravillosa que empiecen como a recordar a ver en qué lugar has estado o qué has comido o qué cultura te llama la atención o qué país te llama la atención aunque jamás lo hayas pisado pero que dices a mí me llama tanto la atención París o a mí me gusta tanto Grecia o Egipto o Perú o a mí me gusta mucho el Ártico la nieve no sé Alaska y jamás he ido pero no sé por qué me llama y esto pueden hacer ahora sí que un ejercicio cada uno de tratar de jalar ustedes mismas y ustedes mismos de su propia biblioteca algo para que vayamos entendiendo que eso que estamos recordando o eso que nos encanta es porque es una de nuestras vidas más cercanas entre más cercano es el recuerdo más probabilidad tenemos de jalarlo nosotros mismos tenemos miles y miles y miles de vidas entonces tenemos que irnos muy 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 para atrás generalmente lo que está ya muy atrás ya no tiene mucha validez porque porque todo eso que viviste o que aprendiste ya no aplica ahora porque porque ya lo pasaste es como para que te recuerdo Cris que tú sabes A E I O U pues eso ya lo pero mejor te recuerdo otra cosa más inmediata para que entiendas otra cosa entonces así funcionan las vidas pasadas es muy interesante y les invito a todos que lo hagan así sin ningún ritual y sin ningún nada simplemente digan a ver qué cultura me gusta qué país me siento qué me gustaría ha pasado Amy ya lo estaba recordando aquí abrí la la boca para decir algo y de una vez llegó el recuerdo excelente en el libro tibetano de la vida y de la muerte que es un libro maravilloso cuenta una experiencia de un hombre que está viendo la televisión en su casa y cuando de pronto está viendo la televisión dice yo he estado ahí este es el sitio que he visto en mis sueños este es el sitio y empieza a hablar y a decir todo lo que él recuerda que hay personas enterradas que hay todo lo que hay atrás de ese lugar que este hombre ve y fue tanta la conmoción de él que aparece una persona cercana a él creo no lo recuerdo con exactitud pero más o menos esa es la idea de la BBC de Londres que lo acompaña hasta el lugar y este hombre empieza a decir aquí hay esto 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 y le preguntan ¿y usted por qué sabe? y dice porque aquí morí yo este es mi recuerdo y lo interesante del tema no es lo que él dice lo interesante es cuando corroboran lo que él dice y se dan cuenta de que todo lo que este hombre estaba diciendo eso está escrito en el libro ustedes pueden buscarlo y leerlo el libro tibetano de la vida y de la muerte y empiezan a mirar porque es una investigación no estamos hablando de una historia creada para fantasear no es una investigación de una institución muy seria en el mundo y muestran que todo lo que el hombre decía indudablemente estaba ahí que muchos arqueólogos y estudiosos de la materia jamás habían descubierto Amy pero este hombre sí porque él estuvo ahí algo pasó ahorita que contaste eso algo pasó también similar con una mujer no recuerdo su nombre en su época pero con Egipto ella también era una ama de casa que no no sabía interpretar obviamente los símbolos egipcios ni nada y de pronto empieza a recordar que ella vivió en Egipto y entonces ella empieza a interpretar los jeroglíficos y también la contactan arqueólogos y se la llevan y de hecho gracias a ella se supieron muchísimas cosas de la civilización egipcia siendo que era una ama de casa que ya estaba en su edad adulta y de pronto recuerda entonces con cosas así y todavía la gente no cree entonces digo bueno a lo mejor tenemos que experimentar a nosotros mismos y una manera pequeñita y fácil de experimentar es simplemente eso permítele a tu cuerpo mental que traiga a ti un recuerdo un recuerdo que sea para tu más alto bien un recuerdo positivo un recuerdo en el que te encuentres sana y salva sano y salvo y deja que tu mente te traiga algo pero algo lindo por eso es importante invocar eso permíteme recordar universo dios quien tu gustes una fracción una palabra una fecha un lugar una imagen un sabor de una vida pasada mía pero yo creo que todos los que estamos en este canal tenemos ya un cierto grado de despertar espiritual en el que nos permite precisamente intencionalmente escudriñar y buscar y jalar algún tipo de información como curiosidad pero en esa curiosidad vamos a entender algún aspecto de nuestra vida actual y cuando hablamos de la edad de las almas vamos a hablar un poquito sobre eso cómo reconocer según su experiencia porque es una experiencia maravillosa que ha tenido a lo largo de esta encarnación y de muchas encarnaciones y es lo siguiente cómo poder reconocer un alma vieja a un alma nueva hay maneras hay características hay cosas que nosotros si pudiéramos observar diríamos este es un alma vieja como también otros comportamientos que diríamos este es un alma joven sí 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 completamente almas nuevas nuevas muy nuevecitas en la tierra a este punto se supone que ya no hay todos digamos que tenemos ya un unas cientos de miles de vidas pero hay niveles hay quienes hemos experimentado más y estamos bastante ancianitos y otros más o menitos pero bueno hablando así crudamente nuevas y viejas las almas nuevas están muy apegadas a lo que son los chakras inferiores a lo que son la supervivencia a lo que es meramente el egocentrismo la materia él me doy gusto yo son las nuevas las más nuevas las más jóvenes las más nuevas porque porque están ávidas de experiencia material con los cinco sentidos lo que pueda ver escuchar sentir probar es en lo que creo no o sea olfatear eso es para mí mi realidad entonces un alma nueva es un alma muy cerrada mentalmente cerrados con cerrados me refiero también a que puede ser una persona muy religiosa o muy violenta muy religiosa o muy violenta ajá oye pero el religioso debería de tener ya más evolución que el que no cree nada y viola y ataca y mata si su mente se estrecha están más o menos unos miles de años más que menos pero es un alma vieja ¿por qué? porque un alma nueva precisamente lo que te ha enseñado vida tras vida tras vida es a no juzgar a no criticar a entender a comprender a abrir tu visión entonces ni muy muy ni tan tan las almas viejas están más equilibradas se equivocan claro pero están más equilibradas es decir reconocen un error y las almas nuevas no lo que yo digo es y porque yo lo digo y como yo lo digo y te callas entonces si tenemos gente en nuestro entorno o en nuestra familia así pues son almas nuevas y si nosotros estamos en este canal buscando este tipo de temas leyendo este tipo de libros tomando este tipo de cursos y todo es porque tu alma ya llegó a ese nivel y tu alma es la que te está diciendo ve el programa con Cris bla 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 pon atención ¿por qué? porque tu alma es tu brújula interna todos tenemos esa brújula que nos dice para adelante para adelante para adelante porque tú con tu libre albedrío puedes decir no yo aquí me quedo tú puedes evolucionar que es lo que se pretende puedes estancarte o puedes involucionar un alma puede ir hacia atrás sí y un alma va hacia adelante pero también hay almas estancadas por gusto porque tenemos libre albedrío entonces es generalmente cerca de un alma muy despierta o de un alma vieja que es alma empática alma inquieta alma que a la que le ven la cara a quien engañan a quien le roban a esa gente son almas viejas ¿por qué? porque van perdiendo el grado de maldad y se van dejando por las emociones y los sentimientos y eso te vuelve digamos una bonita presa para los que están aquí abajo claro que también es parte de su aprendizaje porque luego vendrá ese proceso donde lógicamente eso ya no va a ser aceptado por esa persona el alma más vieja va a decir ah ok te quiero ayudar quiero esto pero mira vamos llegando a un punto medio entonces es parte todo del aprendizaje pero hay muchas maneras de saber si eres un alma vieja o un alma nueva creo que por ahí tengo un video y todo eso ahorita me hiciste recorrer claro y vamos y podemos hacer aquí también un encuentro Amy para hablar de eso cómo saber si soy un alma joven o un alma vieja me parece que es un tema sí me parece que es un tema es un tema maravilloso yo aprovecho este momento mi querida Amy para invitar antes ya somos más de 2.000 personas que estamos en vivo mañana mañana jueves estará con nosotros Alex Rovira que es uno de los escritores y conferencistas más destacados del mundo hispano estará con nosotros a las 10 de la mañana y todos ustedes están cordialmente invitados es un hombre maravilloso con una capacidad de comunicación maravillosa lanzando uno de sus nuevos libros que es maravilloso o sea tendremos un momento muy especial para todos como también vendremos nuevamente con nuestra querida Amy a hablar de estas almas jóvenes y las almas viejas Amy ¿cómo cómo la pueden encontrar a usted en redes sociales? porque hay personas preguntándome yo quiero yo quiero conocer seguir a Amy ¿dónde la pueden conseguir? por favor claro que sí mi Cris bueno tengo mi canal aquí en YouTube que se llama Amy Terré es muy fácil de identificar y mis redes sociales también están así como Amy Terré estoy en Facebook estoy en Instagram estoy hasta en TikTok y en mi página de internet www.amytr.com pero también les dejo mi WhatsApp es más más 52 porque es número de México 33 25 37 63 39 para que me escriban por ahí porque justamente ahora en noviembre voy a estar dictando una formación en enseñarles a todos a quienes quieran cómo entrar a sus registros akashicos bueno entonces ahí está la invitación perfecto mi querida Amy pues mi amiga querida muchísimas gracias gracias por su tiempo gracias por todo lo compartido pronto estaremos nuevamente juntos aquí hablando de estos temas que son maravillosos nos ayudan mucho a entender poco a poco vamos saliendo de esas creencias que a veces pensamos como a veces algunas personas que lo di con un profundo respeto porque es su proceso dicen entonces las sagradas escrituras están mintiendo entonces no, no es eso ahí hay una explicación y un contexto de fondo bastante amplio que para poder llegar a comprender que hay evidencia no estamos hablando de fe hay evidencia voy a colocar un ejemplo Amy como una persona que se sienta o es paciente de un hipnoterapeuta una persona profesional ahora que voy a voy para España voy a estar con algunos de ellos conversando de este tema pues lo atienden a uno y están atendiéndolo y el que está narrando todo lo que está viviendo es el paciente no la persona que está ahí y todo lo que dice es porque lo está viendo porque lo está viviendo entonces uno diría bueno la mente da para tanta creatividad no son experiencias que todos hemos vivido y que ahí es donde empezamos a comprender que hay un mundo por explorar porque son evidencias de esos sucesos que entiendo perfectamente y por eso digo que lo digo con un profundo respeto aceptar aquello que no se comprende yo no lo aceptaría yo no aceptaría una verdad si no la comprendo comprenderla significa procesarla interiorizarla asimilarla verificarla experimentarla oh ya lo entendí entonces puedo aceptar algo ¿no? y no la resistencia normal y natural que se da porque entendemos lógicamente que venimos de una cultura una educación a lo largo de tantos años que nos han dicho otras cosas pues estamos en un tiempo de apertura en un tiempo de despertar y en un tiempo de crecimiento y aquí continuaremos con esta invitada maravillosa que es muy querida de esta casa yo le tengo un gran respeto y aprecio y siempre que ella tiene un espacio para estar con nosotros lo celebramos con el alma mi amiga querida un inmenso abrazo Dios le bendiga muchas gracias por su compañía feliz como siempre haberla tenido con nosotros un inmenso abrazo saludos a la familia gracias mi Cris el honor es mío un gusto volver a compartir con ustedes contigo y con tu hermosa audiencia nos vemos muy prontito besos y bendiciones a todos muchas gracias a todos ustedes un abrazo mi cariño y les recuerdo como lo hago todos los días siempre les diré jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un inmenso abrazo gracias por su compañía hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida con Cristian